Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Hoy es 7 de marzo del 2023 7 de marzo señores y señores Martes ya Martes ni te cases ni te embarques Hoy es demasiado tarde Demasiado tarde Pero bueno, ni modo Aquí estamos señores y señores Un gusto saludarles Un enorme placer Estar en comunicación constante Con la raza de Piedras Negras Con todos aquellos que Alcanzan a comunicarse A esta hora de la tarde En su programa El Reportero Urbano Whatsapp De fotografías De quejas De denuncias De todo lo que usted nos comparte Un gusto enorme 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 Mientras el público No deje de aplaudir El Reportero Urbano No va a dejar de cantar Y para eso estamos aquí Señores y señores Tenemos listos los videos Pedrito Tenemos listos los videos De las fotografías que te mandé Vía Vía Airdrop ¿Mandé? Te mandé un videito Chiquitito Un video Un video pequeñito Que te mandé Si te llegó Pedrito No me digas eso Pedro Don Pedro Si apá Estaba Pues déjatelo Mando Pedrito De una vez Enciende tu Airdrop Porque Ahí te va a llegar Brother Ahí te va a llegar Aquí te tengo Máster Aquí te tengo Máster Aquí te tengo De una vez Enciéndelo Porque Ahí te va a llegar Listo Porque la raza que Oye 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 A la raza Que nos está viendo Ahí en Avenida Lázaro Cárdenas Casi cruce Con Román Cepeda Avenida Lázaro Si te llegó Pedrito Eso Te comentaba A la raza que nos está viendo En estos momentos Ahí Este mensaje Va dirigido Para El comandante Francisco Contreras Obregón Oye Cuántos años Ya tiene El comandante Contreras Obregón Años en la función Pública Años en la función Pública Comandante Bueno Desde que Era Coordinador Regional Este Con Francisco ¿Cómo se llama Aquel A nivel estatal Francisco Martínez Ábalos Con Francisco Martínez Ábalos Comandante ¿No? Y luego ahora acá Con Piedras Negras Y no, 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 no Ahí anda como siempre Bueno de Protección Civil Señores, señores Si nos están viendo allá En Protección Civil Nos están reportando Este hecho Mire Ahí nos mandan Este videíto Así muy, muy, muy Pequeño Unos segunditos Pero esto Con esos segunditos Basta Basta y sobra Para hacer Esta Petición Avenida Román Cepeda Comandante Ahí por donde Tuvo Este Esta situación En la Secretaría De Seguridad Por ese rumbo Auntar a la gasolinera Ahí donde cargamos El combustible Nosotros Por ahí por ese rumbo Que esa avenida Román Cepeda Si Casi cruce Al llegar a Carranza Y Lázaro Cárdenas Ahí está Resulta que Nos están denunciando Que ahí pasó Un camión Pasó un camión De altas dimensiones Y que se llevó De encuentro Cableado Cableado Que tiene Que está Energizado Es la palabra Correcta Energizado Porque la otra vez Yo dije Energizado Dijo No Chavita Es energizado Ah bueno Es de sabio Reconocer Y gracias Por su Observancia Ahí está Cerca de Cerca de La peluquería Liliana Para que mejor Lo ubiquen Ahí donde se está Vendiendo el cantón Ahí Se cayeron Esos cables Que están ahí Vea usted Y que tienen Que están energizados Para el área De protección civil Ahí están En ese tramo Muy cerca De la gasolinera Antes de llegar A la pexi A la pexi Ahí por ahí Ok Para que Protección civil Si nos están viendo A esta hora de la tarde Señores Hay chamba Hay chamba Ahí en esa avenida Que es Román Cepeda En avenida Román Román Cepeda Ok Gracias Chavita Ahí te va brother De una vez Para que se lo comentes Allá la gente De Como dicen En el argot Policiaco De papacoca O sea De protección civil Andele Ahí está Listos Y preparados Ya El tema De los Cableados O el cableado Que está colgante Ahí en esa En esa zona Usted ya tiene Su whatsapp Oye chavita Dice por acá Oye chavita No sabes Si Alguna fábrica O algo Donde puedan Darme trabajo No tengo un pie Pero tengo prótesis Y tengo 46 años No sabrás Saludos Oscar Daniel Ándale Mi Oscar Oye Oscar Daniel Ah como no Si me acuerdo De ti Oscar O sea Oscar anda buscando Chamba Anda buscando Trabajo Oscar Este Dice No tengo un pie Pues obviamente Por cuestiones De salud Dice Oscar Tiene 46 años Toda una vida Por delante Oscar Oscar Daniel Con mucho gusto Oscar Y que te parece Si me das una entrevista Oscar Verdad Que es como Eh Que me des una entrevista Para nosotros Publicar Eh Tu entrevista Y que Algún prestador De servicios Diga Oye Que se venga Oscar A chambear Que escuchen Su petición Exactamente Que escuchen Tu petición Oscar Como ves Brother Que yo vaya A tu vivienda Hacemos una entrevista La compartimos En las plataformas Digitales En tu programa El reportero urbano Y si algún prestador De servicios Eh Me recuerdas Mucho Oscar Al caso De Héctor Culebro Héctor Culebro Oscar Eh El Pues lamentablemente Por cuestiones De diabetes Le amputaron Una de sus piernas Si mal no recuerdo Fue la pierna Del lado derecho Se la amputaron Anduvo mucho tiempo Batallándole Si si Pero dicen Que no hay Por esfuerzo Que el que no se hace Anduvo mucho tiempo Picando piedra Héctor Culebro Si me estas viendo Héctor Te mando saludos Brother Héctor Culebro Eh Y no encontraba Chamba Por ningún lado Y mucho tiempo Fue taxista No encontraba Chamba Y luego Publicaba en bazares Que el Deshuesaba Pollo Que es lo que Eh Le sabía hacer El tema del deshuesadero Deshuesaba Pollo Y Varias cajas Le llevaron por ahí Después también Le hicimos una entrevista Y luego Lo contrataron De cero El cero Es el Radiooperador De algún tipo De línea De taxi Se les conoce Como cero Y lo contrataron De cero Y luego de cero Dijo No pues esto Si está bien Pero yo quiero Hasta que consiguió Héctor Culebro Un taxi Andar de chafirete En la ruleteada En las calles De piedras negras Y ahorita anda De taxista Héctor Héctor Culebro Y le mando saludos Si me estás viendo Héctor Si, si Si te ubico Si te ubico Este Oscar Si te ubico Muy bien Un bastón Claro que si A ver si la raza Tiene un bastón En casa Tienen un bastón Que nos puedan donar Por favor Con mucho gusto Y claro que si Este Te visito Que te parece Oscar Te visito en tu domicilio Hacemos la entrevista Con mucho gusto Y Bueno Nada más Nada más Mándame la dirección Por favor Saludos a Oscar También Chavita buenos días Te mando este video Para que se pongan En alerta En la colonia González Ya que andan robando Estos tres chavos Y una chava Y andan robando Para que se ponga La policía A dar rondines Ya que solo Se ven cuando van Y cargan gasolina Como pero como Ahorita checamos Checamos el video Con muchísimo gusto Este video Que nos comparten Que nos comparten Vía Whatsapp Ahorita con muchísimo gusto Lo checamos Ok Perfecto Que le parece Si antes Ya sabe Conocer A detalle Hay mucha Mucha gente Mucha gente Que está pendiente Más que del reportero urbano Que está pendiente De la autoridad En el tiempo Y aquí se la presentamos Con Janet Magatán La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza 12 con 10 minutos Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros En el reportero urbano Y bueno Pues usted ya lo sabe Antes de continuar Con la programación Veamos la información Del pronóstico Del tiempo El día de hoy Tendremos el cielo Completamente nublado Máxima de 31 grados Ráfagas de viento Que ligeramente Pueden alcanzar Los 20 kilómetros Por hora Del este Sureste Mientras que por la noche Se puede esperar La mínima de 18 grados Que el cielo Se encuentre Parcialmente nublado Ráfagas de viento Que podrían aumentar A 40 kilómetros Por hora También del este Sureste Además ya en estos momentos Nos encontramos A 85% de humedad Ráfagas de viento Que van a 11 kilómetros Por hora del este La temperatura actual En los 24 Agradables grados Hoy tenemos Las condiciones climáticas Super perfectas Para poder disfrutar Cualquier actividad Al aire libre Además Que no tendremos Actividad de lluvia Sin embargo Para mañana Se puede esperar La máxima de 32 grados Cielo parcialmente soleado La mínima en los 19 grados Y ráfagas viento Que pueden ir A 40 kilómetros Por hora Jueves Parcialmente soleado Parcialmente soleado También desciende Ligeramente la temperatura Máxima de 31 grados La mínima en los 19 Y además Podemos esperar 30% de probabilidad De lluvia Para el viernes Desciende aún más La temperatura Máxima de 28 grados La mínima en los 17 Cielo parcialmente soleado Y aumenta A 40% De probabilidad De lluvia Para sábado y domingo Cielo completamente soleado Empieza a ascender La temperatura Sábado máxima de 31 grados La mínima en los 18 Ráfagas viento Que pueden ir A 30 kilómetros Por hora Domingo máxima De 34 grados La mínima en los 16 Con ráfagas viento Que ligeramente Pueden ir A 20 kilómetros Por hora Ya sabe que Ya se empezarán A presentar Temperaturas altas Así que siempre Hay que estar al pendiente De el pronóstico Del tiempo En Acuña Cielo completamente soleado También Máxima de 32 La mínima en los 18 grados Jiménez parcialmente soleado Máxima de 31 La mínima en los 19 Cinco manantiales Cielo soleado Máxima de 32 La mínima en los 18 También Y para sabinas Parcialmente soleado Máxima de 34 Y la mínima En los 18 grados Recuerde Hidratarse constantemente Usar protección solar En cara Y en cuerpo Y renovar la protección solar Cada 3 horas Y por favor Si va a salir al aire libre Lleve su paraguas O sombrilla Que le ayuda a evitar Que los rayos del sol Peguen directamente Sobre usted En Estados Unidos En San Antonio Cielo completamente soleado Despejado Caliente Máxima de 85 La mínima en los 65 Fahrenheit Mismas condiciones Para Ubalde Y Carrizo Springs Ubalde máxima de 87 La mínima en los 59 Fahrenheit Y para Carrizo Springs Se puede esperar La máxima de 91 Y la mínima en los 63 Fahrenheit Sin presentar actividad De lluvia Hasta estos momentos Esta misma información Recuerde que también La puede consultar En nuestra página De Facebook Programas Super Channel 12 Así como nuestra página De internet www.superchannel12.com Hasta aquí La información Del pronóstico Del tiempo Mi nombre es Janet Magadán Gracias por haberme Acompañado Y yo te invito A que te quedes Con nosotros En el reportero Urbano La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación De confianza Vamos con el tipo De cambio Esto que sigue Sorprendiendo el mundo El tipo de cambio A la compra En 17 pesos Sigue bajando Y a la venta 18 pesos Con 40 centavos Los cruces internacionales La gente que cruza A esta hora de la tarde Porque el puente 1 Está lleno Señoras y señores Y el puente internacional Número 2 Veamos las condiciones De tráfico En el puente 2 Lleno también No pues como no Si el dólar está Por debajo Mano Por muy muy debajo El tipo De cambio Por eso la gente Cruza mucho A igual paz A pagar sus deudas A aprovechar Los que tienen deudas Allá A pagar Porque el dólar Está muy barato Y Janet Que dice la raza En el Face Pues mira Que hoy es martes De frutas Y verduras Para algunas personas Pero recordemos Que estamos En el reportero urbano Si tu tienes algún reporte Alguna queja O alguna denuncia Recuerda que lo puedes Compartir de nosotros De manera anónima En el centro Mensajes de Whatsapp O de manera pública La página ya antes Mencionada Es en Facebook Programas Super Channel 12 Y si tienes por ahí Algún evento importante Alguien está cumpliendo años O simplemente le quieres Mandar saludos A esa personita especial Lo puedes hacer En los comentarios Del Facebook Que con mucho gusto Yo voy a leerlos Antes de que se acabe El programa Pues ahí está Señoras y señores Ahí está El asunto Que tiene que ver Precisamente Con La información Ustedes nos dejan Sus comentarios A través A través De El Del Facebook Señoras y señores Lo que pasa es que Se me hace que este lado Es el que no escucho bien Este lado Vamos a ir mejor Porque usted también Padece algo como yo Vamos a ir mejor El día De mañana Señoras y señores Porque mañana Es el día Porque si alguien Así como yo Como me dice mi Lalo No escuchas Te estoy Hable y hable Para darte instrucciones Y no estás Escuchando bien Bueno Vaya Al DIF Municipal Si usted tiene Dificultades Para escuchar Así es En las instalaciones Del DIF Piedras Negras Se estarán realizando Audiometría Sin costo Alguna ¿Cuál es la Audiometría? Es sobre todo Este análisis O estudio Que le realiza a usted Para ver Que condiciones Está su Oído Para ver Si usted Escucha O no escucha bien Y solo por esta ocasión El próximo miércoles Que es mañana Mañana tendremos Todos los aparatos auditivos En un 50% De descuento Señoras y señores Así es Te esperamos Mañana miércoles 8 de marzo Instalaciones del DIF Municipal De Piedras Negras De 8 de la mañana A 2 de la tarde Vamos señores y señores A un corte comercial Y regresamos No hay mal Que dure 100 años Ni coahuilense Que lo aguante Durante todo este tiempo Las y los mismos De siempre Han gobernado Coahuila Beneficiando Sus propios intereses Pero esos tiempos Lo hemos logrado Lo hemos logrado Tras años de esfuerzo Coahuila está en paz Y en crecimiento Ese es nuestro legado Hoy Coahuila es mejor Por ti Por ti Fuerte Coahuila es Fuerte Coahuila es A diferencia de otros estados En Coahuila las cosas Están cambiando para bien En el PRI de Coahuila Queremos llevar a nuestro estado Al siguiente nivel A que las mujeres Y los jóvenes Reciban más apoyos Del gobierno Que los municipios Tengan servicios públicos De primera Mejores salarios Para las y los Trabajadores coahuilenses Unidos Vamos a fortalecer Nuestra seguridad Y nuestra economía Con el PRI En Coahuila El cambio Es para adelante Partido Revolucionario Institucional Ganas porque pagas Dos mil veintitrés Pagando tu predial En marzo Paga tu predial Y llévate el cinco por ciento De descuento Y un seguro de vivienda Contra desastres Por cien mil pesos Te esperamos en las cajas De tesorería Soriana Recaudación Y en la caja de Cimas Año dos mil O paga en línea En triple W Punto contumbajo Punto go Punto mx Hay muchos premios Para los contribuyentes Descumplidos Paga tu predial Dos mil veintitrés Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de gasco Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera La mejor carne 100% de engorda Solo la puedes encontrar En tu centro comercial El Mirador Somos los únicos distribuidores Autorizados en la venta De carnes minas de San Juan Que no te engañen Tu para tu reunión Con los amigos Y con la familia Te lo ofrece El Mirador Siempre cerca de ti Visítanos Y no aceptes imitaciones Muchas gracias Por seguir con nosotros En el reportero urbano Chava ¿Qué información sigue ahora? No, hombre Se van a quedar con el ojo cuadrado Porque tenemos mucha información De la raza De las colonias De Pedras Negras Buenas tardes Chavita ¿Con quién puedo reportar A un vecino Que puso una cámara Con permiso De los Sin permiso Perdón Puso una cámara Sin permiso De los vecinos La puso En un poste De teléfonos Está bien Que la ponga Pero Que pida permiso Él Él ya Él tiene En su casa Que pida Dice que puso Una cámara En un poste Dice por acá A través del whatsapp Villarreal Ok Una pregunta Si de 40 y más Quiero meter papelería Como discapacitado Si están Si están Si están Este Mi estimadísimo Oscar Si están Ahí los de De hecho aquí tenemos El calendario Si me lo avientas Pedrito El calendario Para el día de hoy En la central obrera CTM Inician El día de hoy 7 de marzo Del 2023 Martes Ni te casen Ni te embarques El horario Es de 9 a 11 De la mañana De las letras A y B Y luego De 11 a 1 De la tarde Las letras C y D Y luego Este Oscar El personal Del programa De discapacidad De 1 de la tarde A 2 y media De la tarde Yo te recomendaría Oscar Si vas a ir A este Ahí a la CTM Que todavía tienes oportunidad Es de 1 a 2 y media De la tarde Llévate Credencial de lector Ok Llévate la credencial De lector Llévate La CURP Ok Clave única De registro de población La CURP No sé si te Si te dieron Algún tipo de hoja De discapacidad Oscar Ok Para derechohabientes Del programa De discapacidad Llevar documentos Mencionados Anteriormente Que son Ahí están Mira Ahí están Oscar Es identificación Oficial Que es Que es la licencia De conducir El pasaporte vigente Inapam O carta de identidad Ok Pero si tú tienes La credencial De lector Pues descarta Los demás documentos Ok Llévate la CURP Llévate El acta De nacimiento Original Oscar El comprobante De domicilio Si Llévate esos documentos Si tienes Algunos otros Más por ahí Llévatelos Para que no Te vayan A reír Oye te falta Esto Híjole mano No 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 Llévate esos Oscar Y hay preguntas Hay preguntas Con mucho gusto En el tema Del programa De discapacidad Buenas tardes Chavita Mándanos un saludo Para Jesús El bebesaurio Y doña Leti Que te vemos Aquí en la laja El bebesaurio Ya se va A la escuela Echarle ganas No hay más No hay más Que la educación Que prepararse Prepararse Para enfrentar La vida Hablando De forma educativa Prepararse Buenas tardes Le puedo llamar A algún teléfono Mi cuñada Padece de glaucoma Tiene su visión Muy limitada Y está pidiendo El producto El producto Calextra Que están anunciando En su canal Buenas tardes Y gracias De antemano Por acá También nos comparten Buenas tardes Chava Un reporte Por favor No sabes Si trabajaron Los de Porque no han pasado En la colonia Ampliación Ramón Bravo Y hay un tiradero Porque ya Ni sabemos A qué horas Pasan A la hora Que quieren Ok Déjenmelo checo Con mucho gusto Déjenmelo checo Que sí No hay Algún día Que pueda limitar El servicio Con mucho gusto Chavita ¿Dónde vamos a cobrar Los que tenemos Tarjeta de bienestar? Quiero mucho Quiero mucho Reina Mena Dice por acá ¿Dónde vamos a cobrar Los que tenemos Tarjeta de bienestar? De hecho tenemos También el calendario De las tarjetas No Ahí está Mire Ahí está Depósito bancario De las personas Perdón De las pensiones Para el bienestar Se realizará Por letra De tu apellido De tu primer apellido Ok Si usted Se apellida Letras A Y B Los días de depósito No es el jueves Dos de marzo O sea que Ya pasó Viernes también Lunes seis de marzo Martes siete Que es el día de hoy Le toca a la letra G Si usted se apellida González Gutiérrez Pues hoy le toca Que le depositen En la tarjeta Y luego el miércoles Mañana ocho H I J K L Jueves nueve de marzo M Viernes diez N N O P Q Lunes trece de marzo R Martes catorce STU Ok Y ya el miércoles Quince de marzo Es B W X Y Y Z Ahí está Es el calendario Para las tarjetas Si usted cobra por tarjeta Ese es el calendario Cuando le van A depositar Ahí está Señores y señores Bueno Bueno Si si Bueno Si bueno 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 Buenas tardes Con quien tengo el gusto Con la señora Marisela Marcela Marisela Marisela Como la cantante Marisela De donde me hablas doña Marí Yo soy de acá De la colonia central De la central Le dicen Marisela Mari o Chela No Mari Mari Ándele Mari De la central Doña Mari Me estaban comentando Que usted Anda buscando la adoración De una silla de ruedas Si A ver Platíqueme Como está el asunto Doña Mari Pues es que el señor Estuvo enfermo Y Pues ya no quedó Bien de sus piernas Se cansa mucho Ajá Y como el sale A vender temprano El zócalo Si Y requiere Por silla de ruedas Ajá El vive para Para el mundo nuevo Ok Y el señor José Tobar ¿Qué es de usted? Mi muchacho Lo está cuidando Ah ok 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 Sí Ajá ¿Y tiene dirección Doña Maris? Del señor Sí Échamela Es Maclovio Herrera Calle Maclovio Herrera Sí 107 Maclovio Herrera 107 Maclovio Herrera Herrera 107 Sí Entre Galeana Y Cuauhtémoc Entre Galeana Y Cuauhtémoc Ah Dime Entre Galeana Y Cuauhtémoc ¿Cómo se llama? ¿Se llama don José Tobar? Sí José Tobar José Tobar Silla de ruedas Sí Ahí por favor Ajá Don José Tobar Más o menos Deme un norte Por favor Doña Maris Es poniente ¿Qué hay por ahí? Un norte Pues está en la escuela Madero Y el Kinder Por ándele Vamos a voltear a la derecha Por la escuela Madero Y el Kinder Ok Allá por donde se para Juan En el Oxxo Por aquel rumbo Ándele Sí Ándele Ok Ok Perfecto Doña Maris Con mucho gusto Doña Maris A la raza que nos está viendo Dígale usted a la raza Que nos está viendo Que nos regalen Una silla de ruedas Pues hoy día Él es Por favor De que Dios les toque el corazón ¿Verdad? Para este señor Que Que si la necesita bastante Ahorita ya Este Tiene Pues yo creo Más del mes Que está enfermo Que Y pues Que necesita La silla de ruedas Digo Con mucho gusto Doña Maris Don José Tobar Ok Con mucho gusto Doña Maris Ándele Gusto Y gusto Con usted Y muchas gracias Chavita Dios me lo bendiga Amén A la orden Doña Maris Y así como Doña Maris Doña Mine El día de ayer Doña Mine También nos habló El programa Por eso le digo Márquenos Piérdale un poquito La vergüenza No pasa nada Porque ayer Doña Mine Dijo Chavita Necesito Necesito Una silla de ruedas Para mi esposo Francisco Ramírez Sánchez Pues ayer La conseguimos Si la raza Usted que nos ayuda Y hoy Se la llevamos A Don Pancho E hicimos La entrega De la silla de ruedas A Don Francisco Ramírez Sánchez En la colonia Los Espejos Pues un Dos embolias En el cerebro Y luego después Me caí Y me caí La cadera ¿Hace cuánto de esto? Esto hace Hace siete años Porque cuando me dio La embolia Yo nomás estaba dormido Nomás estaba acostado ¿Y lo que pasó? Te empezaste a rehabilitar Apenas me ando Apenas me ando levantando Apenas me ando recuperando ¿Te volviste a caer? ¿No señalabas? Si Después de la embolia Andaba con el bordón Ya caminando Y me caí Y me caí en la cadera Nos comentaron Que ocupabas Una silla de ruedas Si Si Porque esta Ya está muy fregada Y con esta Ya me pueden sacar ¿Qué tal? ¿Te sientes con la nueva? Vamos Está muy bien Ahorita mismo La estrenamos Para afuera Agradecerle a la gente Que nos la donó Claro Muchas gracias a la gente Que la donó Y Y gracias a Dios Primeramente Y gracias a ti Chavito Por andar Por andar Haciendo bien Aquí a Piedras Negras Y mucha gente Te quiere Mucha gente Está contenta Contigo Con tu trabajo Gracias Pancho Compromiso cumplido Con don Pancho Y esto es gracias A esta familia De la colonia Infonavit Allá sobre la calle Laredo Que le dijeron Chavita Ven por la silla de ruedas Ven por la silla de ruedas Para que se la entregues A don Pancho Y le fuimos Fui ayer por la noche Me la entregaron Y luego de ahí En la mañana Fuimos a donársela A don Pancho Y ahorita Doña Mari Nos habla también Para que a don José También le consigamos Una silla de ruedas Si usted tiene una en casita Mándeme whatsapp Chavita Yo tengo una Ven por ella Y llévasela a don José Allá en la calle Maclovia Herrera Y así la hacemos Porque es el compromiso De Grupo Zócalo El acercamiento ciudadano El practicar con la raza El a ver Que onda Oye sabes que chavita Ven Llévate esta silla de ruedas Llévasela La persona que la necesite Con muchísimo Con muchísimo gusto Dice por acá chavita Busco trabajo Ya sea de limpieza O cuidando personas grandes Dice por acá Angelí Zapata Angelí Zapata Dice que busca chamba Ya sea de limpieza O cuidando personas ya grandes Si usted tiene chamba Para Angelí Mándenos un whatsapp Buenas tardes chavita Ayer según dieron inicio Para la pavimentación Del bordo norte Cruce con Miguel Garza Y nada más rasparon Un poco el asfalto Que es decir De por sí Está en malas condiciones Y con eso quedó Peor Gracias Y así Nos señalaban también De la calle Armando Treviño Allá Es como decía El buen ingeniero Que por cierto Le mando saludos A Chemo Si no estás viendo Mi Chemo Elizondo Te mando saludos Que decía esa frase El exdirector De obras públicas Decía Es molestia de días Pero beneficio de años Y así lo están haciendo Con ciertas obras Que causan molestia Pero que al final del día Le va a dejar Una gran satisfacción Porque va a poder transitar Sin ningún problema De baches Y todo lo que se le acumule Vamos a ir a un corte comercial Señores y señores Es que usted no le cambie Vaya por un vasito de agua Vaya por un aperitivo Pero no le cambie Vamos Y regresamos así De voladita El Tribunal Electoral Del Estado de Coahuila De Zaragoza Es la máxima autoridad Jurisdiccional en la materia Y garante de que los actos Y resoluciones De las autoridades Se rijan por los principios De supremacía constitucional Y legalidad El Tribunal Electoral Del Estado de Coahuila De Zaragoza Protege tus derechos Político-electorales Y da certeza A la voluntad ciudadana En Coahuila prevalece la seguridad Esto es fruto de toda nuestra valentía De toda nuestra entrega De la cara y el temple que ponemos Para superar el pasado Y abrazar el porvenir Todo para garantizar la paz de nuestras familias Por ti Trabajamos por la seguridad Tenemos paz Por ti Fuerte Coahuila es Durante más de 30 años Nuestra INE ha estado en buenas manos Cada profesional se ha capacitado Estudiado y trabajado Para proteger nuestras elecciones Y nuestros datos personales Y así Podamos contar con una credencial oficial Segura Moderna Y a prueba de fraudes Que además de garantizar Nuestro voto libre Nos identifica como mexicanas Y mexicanos Está en nuestras manos Cuidar lo que hoy tenemos El voto libre no se toca Mi INE es valioso Porque nos identifica y nos une A los cumplidos Coahuila si los premia Paga tus derechos de control vehicular Y podrás ganar increíbles sorpresas Entra a pagafacil.gob.mx O al Facebook de la Administración Fiscal Consulta tu saldo Paga en línea E imprime tus documentos con firma electrónica O con tu formato de pago impreso Acude a centros de cobro autorizados Con contribuyentes cumplidos Fuerte Coahuila es El pulso de tus emociones se eleva Cuando te atreves a tomar el volante Del nuevo Fiat Pulse Para cumplir tus metas Este inicio de año Viaja, disfruta y prueba cosas nuevas Eleva tu pulso con Fiat Pulse Él es jubilíder en ahorro de combustible Estrénalo desde 354 mil pesos Fiat, sé único Fiat Pulse Pulse y bien para la gente que nos está preguntando sobre la entrega de apoyo para discapacidad a los que tienen este programa es el día de hoy señores señores hoy les pagan de una de la tarde a dos pedrito así es dice el personal del programa de discapacidad es de una a dos y media de la tarde de una a dos y media de la tarde favor de presentarse en el horario que se le corresponda que es de una a dos y media de la tarde ahí en la ct me recuerde seguir bueno esto ya es una recomendación pero para la documentación que dice oye chavita qué documentos bueno ahí está es en la parte de abajo el anuncio pedrito que dice presentar con original dos copias de cualquier de estos documentos que es su inne su pasaporte su tarjeta del inapam o su carta de identidad ok para derechohabientes del programa de discapacidad llevar documentos mencionados anteriormente y copia certificada de la discapacidad ahí está nos vamos con más información pedrito vámonos con información la información de la raza porque aquí el protagonista de estas historias historias reales son la raza que nos ve a esta hora de la tarde y allá en la avenida del parque por cierto le mando saludos a don fernando y a su señor esposa que tengo añales de conocerlos añales de conocerlos desde que yo llegué prácticamente a esta hermosa frontera de coahuila en el 2003 2003 que pisé tierras nigropetenses y aquí me quedé desde entonces los conozco a don fernando y a su señor esposa bueno yo me acuerdo porque don fernando tiene una tiendita de abarrotes cuando trabajaba yo en racini o me acuerdo que don fernando me tenía un cartoncito ahí porque ya ve que de repente la economía nos daba unos apretones brutales pero don fernando es el que siempre nos acaba y a a flote el barco oye don fernando este la soda que la azúcar que esto y el otro y me lo apuntaba ahí en el cartoncito sí 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 ahí me lo apuntaba don fernando chavita pues aquí está el kilito de azúcar aquí está los frijoles aquí está el blanquillo y me tenía un cartoncito don fernando don fernando se ha de acordar en aquellos ayeres cuando yo jalaba en racini todo me lo apuntaba y ya se llegaba la semana y yo le pagaba ahí está don fernando cuánto es del cartoncito no pues son 350 bichava órale ahí le va y así me hacía don fernando en su tiendita de abarrotes de real del norte cuando yo jalaba allá en en racini mano bueno pues hoy me tocó mande cuando era racinero sí mano no cómo no que que tiempos aquellos que estaba esa otra cosa vamos mejor con don fernando porque él nos hace una petición porque en el sistema de alcantarillado de avenida del parque tienen un problema un riesgo en esa zona sí como ya te comentaba posible o lo hemos tenido como somos testigos de esto verdad no nada más yo todos nuestros vecinos que vivimos en esta calle y aparte es una calle muy principal donde casi es entrada y salida de la colonia y por aquí salen todos nuestros vecinos nuestros hijos cuando nos visitan y vemos este detalle que es un gran peligro qué es lo que se tiene que hacer bueno pues le pediríamos nuevamente al municipio verdad este que pues nos chequen y que traten de fortalecer esta esta rampa que está aquí que es de fierro macizo y que nos ha dado buen resultado durante lo que tenemos en la colonia pero ya desgraciadamente pues acabó su vida de ellos ahora buscar una manera de que como fortalezcan nuevamente es lo que les pedimos ya como como favor verdad que nos atiendan sobre esto porque ya ha sido por años en donde se encuentra este este se encuentra en la calle avenida del parque cerquita de los números 10 18 y este en la colonia real del norte han sido testigos de daños a vehículos y este mira chava se hace pues ya puedo decir 8 o 10 meses a tus espaldas esta otra especie de de agujero por allá que se pusieron algunas maderas allí precisamente a mí me tocó ver uno de estos fierros clavarse en el tanque de la gasolina de una troca imagínate si hubiera habido una chispa hubiera sucedido una explosión algo seria por eso el señor de que le sucedió eso posee cuenta hasta la cuadra donde se le acabó el chorro de gasolina y se le paró su mueve aquí donde estamos parados precisamente ayer también otro carrito que cayó ahí tronó su llanta y hasta que perdió su tiempo el señor por allá a 20 metros de aquí del pozo en lo que venían a repararles su mueble y pues son empresas chava son empresas grandes que pues también quisiéramos pedirles a esas empresas que pues que nos apoyen verdad cuando sea necesario este pasan sus muebles muy pesados por aquí pues al menos que nos echaran la mano en ese aspecto de que vinieran vieran nuestras calles que están agujeradas por sus muebles tan pesados que pasan y pues nuestra colonia no es no es residencial pero es una colonia de nosotros el pueblo que tratamos de cuidar de muchas maneras hay un tema también muy interesante con la acumulación de agua y la acumulación de basura en esta alcantarillado si chava pues precisamente ahorita a ese respecto verdad también pues es por los agujeros estos tan grandes ves y luego habemos gente porque no decirlo yo me encuentro entre ellos también que a veces vamos en el mueble y te comes una paleta un chico y un dulce y avientas el papel pobre de la ventana y esto cerquitos de esto viene a caer aquí y si lo ves ahorita estás viendo el acumulamiento de basura ahí que es increíble porque hay cosas que no caben por las rendejas esas de donde vienen entonces eso es lo que podemos decir este chava en este aspecto pues ahí está la petición de vecinos de la colonia real del norte señores y señores saludos a don a don fernando y a su esposa otra vez porque no saludotes para ellos y siguiendo con más información mire la señora norma montoya de la torre ella está solicitando limpieza limpieza de un terreno baldío que se encuentra ubicado en la calle miguel hidalgo la miguel hidalgo es una de las calles principales que te introducen a la colonia fraccionamiento los laureles vecinos cochinos del fraccionamiento los laureles han agarrado un terreno baldío como tiradero de basura clandestina vecinos cochinos de los laureles y ahora la señora norma montoya pide al departamento de ecología e imagen urbana que primero limpien el área de entrada de banqueta y luego la parte de ese terreno baldío donde lo están agarrando como basurero pues ya tenemos como que ya como unos seis años así o sea siempre tiran de mugrero aquí en el terreno verde ya vinieron una vez a limpiarlo y otra vez volvían a llenarlo de escombros y pues de animales muertos y pues huele horrible verde el olorcito pues muchas de las veces ahorita que va empezando el calor pues no nos deja a gusto verdad estar a gusto con el olor o sea ya nos comentas que ya lo habían limpiado si ya lo habían limpiado anteriormente el municipio anduvieron limpiando los terrenos igual este y el de enseguida lo lo limpiaron todo y es gente extraña la colonia o gente de aquí de aquí mismo de la colonia vienen y tiran su excremento para acá verdad sus desechos para acá para el terreno baldío y esto pues aparte como se da un patrio no huele feo sí pues huele feo verdad más que nada por eso por recurrir a ustedes verdad que pues a ver si nos pueden ayudar para poner unos anuncios de no tirar basura o algo verdad para que nos ayude y aparte la gente o sea aparte de que limpien no sí no pues sí también de que limpien porque a veces hay veces que nosotros mismos limpiamos verdad hasta acá hasta acá hasta donde nos corresponde a veces ya ni la tiran acá en el monte no la echan aquí en la banqueta más que nada muchas de las veces en la banqueta misma nos echan el escombro y todo todo el mugrero qué direcciones acá esta es la miguel hidalgo y de los rosales es colonia los laureles y esta petición ya la trae en agenda se lo comunicamos hoy por la mañana a juan olvera velásquez el director de ecología imágenes urbana dijo con mucho gusto asignamos la cuadrilla no sé si sea el día de hoy o mañana o pasado pero ya la traen en agenda para su atención para los vecinos de a del sector los laureles hola chavita muy buenas tardes te reporto que por el libramiento república entre juan pablo segundo ya y avenida fiel villarreal no hay iluminación pública el cual es de mucha necesidad agradezco tu intervención para que se solucione esta falla muchas gracias con mucho gusto con mucho gusto le a raimundo mayen el encargado del alumbrado público le pasamos este reporte dice buenas tardes chavita me podrías pasar el número de la perrera aquí en mi calle anda un perro lleno de garrapatas y ya no sé qué qué hacer porque yo tengo a mis perros dice por acá con mucho gusto es aquí en mi calle un perro lleno de garrapatas mejor pásame la dirección algo dije algo leí mal no no tiene dirección no me manda dirección esto tenemos que nos la comparta buenas tardes chavita oye y del puente san felipe nunca dijeron nada con quien debe ir a poner la queja levantaron firmas pero nada de cuál puente san felipe el que está allá por padre de las casas que te conecta la santa maría y la esperanza por aquel rumbo cheque ese es el que me mencionas ojalá y me puedas confirmar cheque buenas tardes chavita disculpa la pregunta no sabes si aparte del pago de las pensiones en el salón ctm no van a realizar trámite para renovar tarjeta del inapam no tengo el dato y no tengo el dato si van a renovar o no buenas tardes chavita disculpa la declaración no tiene pampers de sabanitas para mi hijo de antemano dios te bendiga checamos checamos con mucho gusto pero antes de ir al corte comercial ya sabe tenemos el enlace con mario enrique alvarado cambochú como estas chava buenas tardes para ti para todos los que están pendientes del reportero urbano me encuentro en el sector de la colonia roma hasta en las mejores familias chava estoy sobre la calle jalisco de hecho muy cerca de nuestras instalaciones en super channel y lo que nos están reportando es una obra que ya tiene casi dos meses que se le dio la atención que se reparó etcétera etcétera pero que se olvidaron de algo importante y es poder terminarla al 100% y me refiero a lo que están viendo a mis espaldas te muestro brevemente chava es esta obra del departamento de cimas que en su momento la repararon si quedó todo concluido de manera exitosa pero pues ya tiene dos meses que no le han dado la finalización al 100% al retirar el escombro y pues los pedazos de concreto que quedó perdón de asfalto que quedaron en esta obra si te fijas pues obviamente la calle jalisco es una calle muy angosta y esto pues genera un poco de incomodidad para los automovilistas que diariamente transitan acá en el sector de la colonia roma y por cierto pues es la salida de un plantel educativo es por eso que a la hora de salida los papás tienen ahí un poquito de problemas y es por eso que nos reportan esta situación al centro de mensajes y con mucho gusto estamos atendiendo y estamos seguros que nuestros amigos de cimas le van a dar el seguimiento chava es lo que se genera acá en la colonia roma gracias mario rapidísimo corte comercial regresamos con janet magadán frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar no saques la basura en un día incorrecto es responsabilidad de todos frontera limpia por un piedra negra es más limpio y mejor no saques la basura en un día enfermedades de piel, pelo y uñas tratamientos para problemas de acné vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas detección de cáncer de la piel procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos comuníquese al 7820601 NUODERM dermatología clínica y estética ubicada en la clínica de especialistas el gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas jugo o café zapatos o tenis misa o saco hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado pero en algunas debes elegir lo que es mejor para ti si ya has sido lastimado González Asociados somos tu mejor representante legal te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada de eso nos encargamos González Asociados Ponte puso el 8 de marzo en Nava ya cambiamos en la recolección de basura será puro bolseo tres veces a la semana saca tus bolsitas no nos saques llantas, cacharros, escombros o ramitas la presidencia municipal de Nava en la recolección de basura pasaremos de contenedores a sistema de bolseo hasta tu casa se instalarán tolvas en tu sector para depositar los desechos no permitidos por un Nava libre de contaminación y cuidado del medio ambiente con la fuerza de su gente ¡Nava! Y antes de despedirnos veamos los comentarios el primero es de Juanita Martínez dice Chavita me va a poder ayudar con lo del perro Chavita a ver cuéntanos ¿Qué pasó? Que lo del perro dice Juanita Martínez Chavita me va a poder ayudar con lo del perro Juanita, 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 Juanita Bueno en lo que se acuerda vamos a leer otro comentario Judith Trejo dice Hola Chava y Janet quiero que felicites a mi amigo Juan Manuel Ortiz que hoy cumpleaños allá en la Villarreal mándale un beso Janet claro que sí dos besos amor, éxito, prosperidad para ti Juan y muchas, muchas bendiciones en este nuevo año de vida para ti que te lo pases muy, muy bien por ahí si se te pega mandarnos una fotito pues la pasamos mañana y Juanita también dice desde ayer le mandé la foto del perro vámonos otro reclamo a ver chita a ver si te ponen las pilas por favor Francisco Martínez Vallejo dice Hola Janet y Chavita martes 7 de marzo 7 que Dios Padre te colme de bendiciones en este día y proteja tu vida hoy y siempre buen día feliz martes que así sea mi querido Francisco gracias por tus buenos deseos de verdad que un besote de parte de todo super channel Francisco también dice hola Janet mándale un saludo a mi vecina a la vecina Gabi Gabi Berenice Estrada que hoy cumpleaños otra cumpleañera bendiciones hermosa que tengas muy buen día y por ahí también si nos mandas una fotito de verdad que a nosotros nos encanta poder pasar fotos si no quieres de ti pues mínimo del pastel o de como festejaste te mando un abrazo y espero que seas muy feliz en este nuevo año de vida para ti Ceci García dice Chavita hay un árbol que está atravesado en la calle no deja pasar los carros mi colonia es Esperanza y la calle es Rogelio Montemayor ¿ya lo tienes Chava? Sí muy bien perfecto reporte apuntado gracias Ceci por tu reporte Teto y Chachardega dice buenas tardes Janet y Chavita ya es martes de frutas y verduras saludos ya ves Chava ves la actitud martes de frutas y verduras y tú martes de qué no te casen ni te embarguen no no aprende de Teto y Chachardega por favor por cierto un saludo para ustedes y Ceci dice Chavita dice mi cuñado que tiene una silla que si gusta venir por ella Colonia Esperanza la calle es Rogelio Montemayor mira ahí tenemos una silla Chava dirección completa Ceci por favor sí número porfa Ceci con número por favor Ceci gracias como quiera y etiqueta a Judy Trejo Juan Ortiz dice gracias también y dice Juanita Martínez ya tiene la dirección 300 al dama ahí está para que no andes diciendo Angélica dice feliz porque salí temprano para verlos mi niña preciosa besos y abrazos gracias por siempre ser siempre siempre la fan del reportero urbano y también nos dice Andrés Ávila Ávila saludos Janet que hermosa como siempre te mando saludos tus amigos de los tamales ay gracias 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 un abrazo muy muy fuerte y también besos para ustedes gracias por siempre acompañarnos no Cristian Casillas Ángel Alemán y Juan M. Mayra no nos alcanza a leer sus comentarios pero les mandamos mucho amor besos y abrazos mañana a las 12 bye gracias gracias señoras y señores ya nos vamos que tenga usted una excelente tarde un abrazo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.